Y malas noticias para el inglés, al menos la versión que tengo yo es que esa casa está como para implosionar y volverla a construir. No, no le digamos eso a May, menos mal que no entiende el español. I'm so sorry, May. No, 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 está muy mal. Está viviendo Mariana y el hermano, Cristian. Pero, ¿Mariana la dejó así? Porque por más de que estén viviendo, quizás Mariana la dejó así. Yo no creo que Mariana viva en la... Hay un historial de Mariana de dejar propiedades abandonadas. Digo, sobre ese tren de viajar por el mundo, estar en hoteles, sucedió en Miami con ese doble penthouse que tenían en las corres de salida. Pero Gonzalo dijo que ella estaba ahí cuando no tenía que estar fuera de Marbella, estaba ahí y vive, cuando ella se va de viaje, su hermano Cristian vive allí. Sí, no lo puede responsabilizar. Que van a vivir en la... ¿El editor vive ahí? Quiero hacer un reparo con Cristian, porque Cristian tiene una discapacidad, no sé exactamente cuál, lo dijo... Necesita asistencia permanente. Y él es como el cuidador de la casa cuando Mariana no está, quien está es él y, hay que decirlo, pasa casi todo el tiempo, no sale de la casa, no sale de esa casa. Recordemos que la casa tiene cortada el agua, la luz... Imagínense ya esa situación. Ahora, cuando ella va, ¿qué hace? Se cuelga de la luz. No para abonar la información que está diciendo Diego, me está llegando información... Bancá un poquito, Lucas, completemos, Diego. Además de Cristian, el problema es que hay 455 gatos y 358 perros. Hay que mantener eso. De la casa que cuando Mariana no está, para que no se escapen o que el vecino no los envenene, como ocurrió en algún momento, los encierra en la casa. ¡Ay, qué asco! Así que imagínense... Lo estoy diciendo porque tengo fuentes directas que han estado en esa casa y dicen que el olor es vomitivo. Algo está haciendo este inglés mal para que... Algo tiene que estar mal para que no logres sacarlo. Exactamente. Bueno, de verdad, algo está mal. Pero en realidad la teoría de Gonzalo, que lo hemos tenido acá, uno de los hermanos de Mariana, cuenta que la propiedad esa fue adquirida prácticamente con esta figura que se le llama leasing, que es un alquiler con derecho a compra. En ese caso, según lo que ellos cuentan, habrían puesto una cantidad de dinero bien abultada, hablaba de 300.000 dólares y demás, como para iniciar ese contrato, se quedaban pagando mensualmente lo que sería ese alquiler y luego completarían la compra. ¿Por qué no la pudieron completar esa corcla? Porque según dicen, también esa propiedad estaba hipotecada, por lo tanto no podían cerrar esa operación como la habían pautado. Esa es la versión de los canis. En el medio, todo lo que ya sabemos entre Mariana y Claudito Polo. Exacto. En el medio, una batalla campal. Bueno, ¿qué pasa, no? ¿Qué dice Mike? Porque, viste, por ejemplo, vos tenés un departamento en once, un monoambiente, lo alquilás, te lo ocupan. Cuando te lo entregan, decís, se llevaron la canilla, el inodoro. Bueno, ahí vaya y pase, son cuestiones no tan valiosas. Pero, ¿qué dice Mike? ¿Qué dice Mike? Porque en el centro de la casa, ahí tenemos imágenes, hay cosas valiosísimas, objetos valiosísimos, y tiene miedo y dice, estamos preocupados de que Nani se haya ido a la casa a tomar nuestras pertenencias. Aclara, dejamos algunos artículos allí en la casa y en el garaje. Pero la trata de ladrona. Sí. Y bueno. Sí, hace rato. La trata de ladrona con la casa. Una cosa es usurpar un lugar que no te corresponde y otra cosa es llevarte a objeto. Usurpar y robar es cerquita. Tibio, tibio. Usurpar le pega en el palo y está a punto de entrar con los ojos cerrados. De miedo de la vendetta. Ocupa eso. De miedo de la venganza. Después de un pleito largo. Cuando se va, listo, me echaste, ahora me llevo todo. Pero mirá lo que dice. Incluso podía dañar la propiedad y pretender otro robo falso. ¿Otro dice? Otro robo falso. ¿Por qué dice otro robo falso? ¿Y a qué pasó acá? Ah, ya hubo un robo. Sí. En ese robo que estamos contando, los ladrones se llevaron todo en los propios baúles Luis Ventura. No, pero quédate tranquilo. Si acá no va a pautar Luis Vuitton en la tarde. No, perfecto. Digamos, metemos de todo. Pero Luis Vuitton no. Si quieren está abierto. Bueno, los ladrones en esa oportunidad estaban con Nivencia el jefe de seguridad. ¿Por qué? Porque él fue a bajar la alarma porque tenían que entrar a arreglar y después se olvidó de activar la alarma nuevamente. La cuestión es que estaban los ladrones y se llevaron en los baúles Luis Vuitton todas las joyas, tapados de piel. ¿De esa misma propiedad? En la misma propiedad. Ah, lo robaron a ella. Lo que estaba diciendo Diego, a mí me está escribiendo una de las productoras de moda más importantes, una de las productoras de moda más importantes de la Argentina, de una de las revistas top, 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 que en los momentos en que había que hacer producciones con Mariana Ananis y los chicos, destrozaban las habitaciones de los hoteles en las que se hacían las fotos y le daban gratis para estar. O sea que Mike hace bien en estar preocupado. Y otra cosa, el departamento que ellos tenían en Miami, había quedado abiertas las puertas, vino las ventanas mal cerradas, porque ellos son así descuidados, un huracán arrasó con todo y todavía hoy está todo dañado. Es más, hay juguetes de los chicos que cuando eran niños... Pañales usados. Pañales usados, no sé. Por favor, todo el parque levantado, todo. Así me acordé, Lucas, de eso. Te cuento por qué Ananis no arregló el departamento y la historia del cuarto secreto de Marbella. Ok, eso en un ratito, Diego. En un ratito. Contame qué más dijo Mike. ¿Qué dice? La casa tiene, y atento con esto, tiene una gran cantidad de mármol, granito, vidrio de Onix, andá a saber qué es, pero debe ser carísimo. Suena carísimo. Y muchas piezas de piedras antiguas de un castillo francés que ella podría romper. ¿Pero por qué la va a romper? Insiste en inglés con que Mariana Ananis va a decir todo. ¿Pero por qué le va a romper la casa? Pero es algo que te estoy contando, chicos. ¿Por qué destrozona? El Hotel Alvear, lo voy a decir. ¿Pero por qué vamos a agarrar una martillo para romper el pelón? Porque ella, los chicos, a lo mejor mientras ella se producía con su vestido Versace y todo, los pibes estaban rompiendo. No, 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 ya tienen 25 de años los pibes. Sí, eran chiquitos. Los 20 años en el Faena han hecho destrozos también. Sí, de hecho, cuando ellos, ay, perdón, Mumi, cuando ellos grababan estos realities, por los cuales también el dueño los demandó porque no se podía utilizar la casa en cuestiones comerciales. Bueno, vamos a recorrer la casa. Claro, él veía en esas imágenes como que la casa no estaba en condiciones como él la había dejado. Vamos a recorrer la casa y vamos a entender por qué. El inglés está como el loco. Ah, mirá. Vamos, mirá. Ahí está. Estas son exclusivas. Son manos de la tarde. Exclusiva de verdad. Exclusivo de verdad. Ah, de verdad. Exclusivo de verdad. Ay, qué lindo. Yo tengo las fotos de cómo está hoy, pero si las muestro, quemo mi fuente, así que las voy a guardar, pero voy a tratar de describir las diferencias. Vamos a describir el ambiente, Diego, dale, vamos. Lo que es ese hogar y esa araña. Qué divino. Lo que vale más que mi casa, ¿no? Es un piso de, no sé si hay que identificar si es de mármol o madera. Es entablonado de madera. Parece una pinotea. Una madera. Son los que tienen los tarugos de madera. Es el fórtico del siglo XVI, según indican mis conocimientos sobre historia de la arquitectura. Nada, o sea. Ah, bueno, eso. Nulo. Nulo. Mirá esa entrada. Mirá la puerta nomás, Dieguito. Y ahí, ese cuarto que están viendo, que tiene esa araña, que tiene esas molduras, y todo es de mármol, todo lo que recubre el hogar. ¿Vos decís que Mariana agarró un martillo y puede romperlo todo? Lo puede hacer. Bueno, esa reja y ese pórtico hoy está cerrado con llave. ¿Por qué? Ese ambiente que hay adentro. Que hay ahí adentro. ¿Qué? El vestidor. De Mariana. El plazo fijo de Mariana Nani. Todas sus carteras. Me muero. Y sus vestidos están ahí. Eso es lo único que está conservado de la casa, porque Nani quiere reasegurarse de que nada de eso se trope por los gatos. ¿Esa es la casa? No, esta no es la casa, este es el castillo donde proviene el material, la piedra que recubre la chimenea de la casa de Marbella. Por eso Mike está como loco, porque esta es una antigüedad total, debe haber pagado una fortuna. Ahora, Carlos, yo digo, en Argentina ocupar una casa y sacar a uno ocupa cuando la gente alquila un departamento y todo es muy difícil. Ahora, en Marbella, ¿no hay otra legislación que diga, señora, usted no está pagando, está rompiendo, la van a sacar? Por eso te digo, hay otra legislación, pero por eso digo que hay algo raro, claramente hay algo raro, más allá de que él sospeche que Mariana va a enloquecer y va a agarrar una masa y va a romper todos los mármoles y todo, sería... Yo la creo capaz. No te explico qué pasa. Pero no te olvides, Lucas, que ella quería comprar esa casa. Sí, que hubo un leasing, como bien dijo Cecilia. Por lo tanto, ¿qué interés tendría ella de romper todo? Porque ya hoy, Karina, no la puede comprar más, porque no son los nanis canigia de antes. Pero ¿por qué la va a romper? Porque es así ella, porque siempre rompió todo. Porque lo dije, yo te lo explico. Andá a preguntar al hotel y a la revista Plin Plin, no la voy a decir, ¿por qué no querían hacer producciones con ella en hoteles? Mirá, los mal pensados dicen que esto es un modus operandi que tenía el matrimonio de Claudio Pol Canigia y nanis de alquilar casas con opción a compra a sabiendas de que estaban hipotecadas. Claro, a sabiendas. Hacían un contrato, como en este caso, de dos años. Pagaban incluso por adelantado esos dos años. Los dueños chochos. Y por coba nueva, barribien. Sabían que cuando se cumplieran los dos años iban a querer ejecutar la cláusula de la opción a compra y a partir de ahí el juicio que lleva... ¿Y vos decís que todos sus bienes los ganaron así? No digo ganar, pero ganás tiempo y ganás vivienda, porque no es que la van a sacar a nanis y ella va a tener que pagar los cinco años que vivió. Seguimos recorriendo esta casa. Linda, ¿eh? Y otro espacio. Mirá, ¿esto qué será? ¿Es mármol? No, ¿es un baño? No, ¿es un baño? No, ¿es un baño? ¿Otras no hay unas canillas? Hay una canilla ahí. Ah, es un baño, claro, completamente recubierto en marzo. Cuando salís de la ducha, te tirás arriba de la mesa y te secas ahí arriba de la mesa. Te ponés crema ahí. Pero esto debe ser el toalé de recepción, Débora, en esa semejante casa. Bueno, el ramo de flores es impagable. Ya las flores medio marchitas, ¿no? Es verdad. Imagínate cómo deben estar ahora las flores. Charlotte y el hermano, ¿no tuvieron problemas acá en el hotel donde vivían? Por eso mismo lo que acabo de hacer es faena. No, no, no. Bueno, pero que destruyeron fuertemente la habitación. La verdad que la gente del faena muchas veces ha tenido que ir a golpearles y decirles basta porque el resto de los huéspedes del hotel se quejaban de los ruidos. A ver, con esto no digo que sean mala gente. Digo que son gente que no cuida las cosas. Uno cuando va a un hotel se comporta como en su casa. Pero ahí está denunciando que le revoleaba cosas a ella. No, que estaba rompiendo. No. Ella no era mala gente. Ella no estaba hablando de un violento. Por supuesto que sí, pero después ellos no se hacen jamás cargo de las cosas que destruyen cuando van a los lugares. No es que dicen, mirá, mi hijo te rompió este jarrón que vale millones de dólares, tomá, te lo pago. No, son gente que no está acostumbrada a valorar las cosas materiales porque siempre las vivieron fáciles. Lucas, una cosa es no valorar y otra cosa es destruir lo que vale. Digo, puede una vez pasarte algo porque nadie está ajeno que se le rompa algo ahora. Pensar que va a agarrar una masa. Yo creo que... Anda rompiendo el mar. Dejame pedirle a la producción más. Queremos ver más fotos. Sí. Queremos recorrer un poquitito más esta casa de Marbella, la famosa casa de Marbella. Bueno, esto, claro, claramente es una parte del vestidor. La cantidad de ropa que tiene. Esta ropa, por lo general, tiene que tener una temperatura, sobre todo cuando no la usás muy... Bueno, vos, Karina, lo debes saber. Estoy contando algo que yo no... Igual todo cuando no se usa se arruina. Sí, es verdad. Pero tiene que tener una temperatura en especial y no sé si la tendrá ahora. Fíjate el dorado a la hoja que tiene ese marco. Lo que no se hizo los últimos tres años hay que tirarlo por una cuestión de energía. O donarlo, claro. Aparte, los vestidos de ella son todos de volumen y no es que los colegas como nosotros que tenemos las camisas todas apretaditas. No, no, no. Fíjate el dorado a la hoja que tiene el espejo que está detrás. Los almohadones Versace que podemos ver ahí. Digo, es lujo, lujo de alto nivel. Sí, pero eso en un recinto de la casa. El resto es abandono absoluto porque además los hijos van poco y nada a la casa. Están la mayor parte del tiempo en Argentina. Yo te viviría en el libro. Tengo un testigo privilegiado que me dice, las alfombras, la parte que hay alfombrada, están destruidas, pilladas por los perros y los gatos. Dijo pillado. Orinadas. Por ejemplo, en esta foto te pregunto. Pillada Mariana Nani. En base a lo que venimos hablando, lo que será y agarrar a masas y romper a todo. ¿Qué tiene miedo? Que acá agarre la masa y rompa todos los espirios. Sí, los vidrios. Tiene miedo que rompa todos los vidrios a piedras. Ese piano de cola que vemos en la foto. Que le salta encima. Tampoco debe ser un piano de cola comprado en cualquier lugar. Digamos, todo está delicadamente elegido en esta mansión del inglés. Que bueno, hay que ver cómo estará en el día de hoy. ¿Alguien quiere describir esta foto que estamos viendo? Sí, mirá, yo te estoy viendo el ojo de buey. Eso ya, el ojo de buey, arriba, es un detalle que no lo tiene cualquiera. No llega a romperlo ahí. No, se sube una escalera, un andamio y lo rondea. Es un detalle de diseño. Igual las arañas, ¿no? Podría Nani llevarse a las arañas. Lógicamente que el inglés tiene la foto para cotejar con la casa. Un inventario. Y ojo con eso. Claro, porque a partir de ahí puede haber un nuevo juicio por daños. Claro que sí. Contra Mariana Nani por no haber entregado la casa. Claro, tenés cláusulas. Cláusulas con multas tenés cuando haces ese tipo de alquileres. ¿Y dónde están los gatos y los perros? Por ahí. Encerrados en la casa. Encerrados. Es más, te doy un detalle para que veas que lo que estoy contando es de primera mano. Nani en un momento hizo un canje con un supermercado de Marbella. Sí, para. Prácticamente que ella ya es medianamente conocida para que le dé la comida de los perros. No. Y de los gatos. Y con eso, Cristian, su hermano, va alimentando a las fieles mascotas. Sí, nene. Pero además... Y eso es el real. Está cargando. También lo que le puede estar pasando al dueño de la casa es que la situación en la que están Mariana y Claudio Pol, en este gris que no se sabe cuál es, si es que realmente ya se divorciaron, no sé en qué quedó todo eso, tal vez esto también le está a él impidiendo avanzar, porque si esta gente no tiene definida su situación conyugal, no sé legalmente cómo puede. Por eso ella en el programa de Susana se lava las manos en un punto y dice que lo arregle todo. Es un problema de canilla. Es un problema de canilla. Es un problema de canilla. Él, según me dicen, ya renunció a la pelea por la casa, llamando un escrito diciendo esto es del inglés. Y ahí está la última foto. Imagínense lo que debe ser ese parque que estamos viendo detrás. La pileta. Imagínense un nido de... Vaya a saber, un desastre. Bueno.